Hola a todos, mi nombre es Jimena Cazap, soy colaboradora en Vive USA. Estoy aquí hoy para presentarles algunos tips de viajes para que puedan aprovechar al máximo cualquier viaje que tengan en mente. A todos nos ha pasado que tenemos el viaje de nuestros sueños, que al fin vamos a visitar una de las más grandes ciudades de Estados Unidos. Y siempre se vuelve abrumante porque hay muchísimo que hacer, hay muchísimo que ver y tenemos que hacer toda la planeación y ahí es donde entra mi primera recomendación. No escuches a nadie. Haces el viaje de tus sueños, crees que lo viste todo y viste lo mejor y todo para que regreses a tu casa y tus amigos te empiecen a decir ¿Cómo? ¿No viste la obra de tal? ¿No entraste a este museo? Por ejemplo, Nueva York tiene montones de cosas que ver y nunca va a faltar esa persona que o saca el tip que nunca te enteraste o te diga ¿No subiste al Empire State? ¿Cómo? Todo el mundo tiene que verlo. No los escuches, el viaje es para ti y tú estás viendo lo que es interesante para ti. Así que no te abrumes y siempre responde Mira, qué bueno que tú fuiste, qué bueno que lo disfrutaste pero yo vi lo que yo quería ver. Esto nos lleva al punto número 2. ¿Qué ver? En una ciudad tan grande hay demasiadas cosas y no puedes verlo todo. No, aceptémoslo, no todos podemos irnos un mes de viaje. Quizás no quieres, quizás simplemente no te interesa o sobre todo no nos alcanza. Ni siquiera nos dan la visa. Así que planea cada día, planea cómo vas a balancear los lugares techados con los lugares al aire libre, en qué temporada del año vas, quieres caminar o hace demasiado frío porque ya es invierno, hace demasiado calor y mejor vas a querer visitar una alberca. Ve todo lo que puedes hacer y elige tus atracciones favoritas. Estas gigantes ciudades tienen museos para morir. Realmente las obras que presentan no están en ningún otro lado y son realmente impactantes. Pero recuerda, conocer una ciudad es vivirla, estar ahí afuera. Claro que no te estoy diciendo que no vayas a un museo, pero haz un balance. Un día ve a un museo, al día siguiente solo camina por las calles, al día siguiente ve a una obra de teatro. Visita lo que quieres visitar en ese momento. Elige la exposición, elige el museo que tiene quizás entrada gratuita o que solo te pide una donación y así puedes ir haciendo tu balance. Ahora, el tercer punto es la comida. A todos nos encanta comer y conocer una ciudad por su comida es realmente adentrarte a lo que significa vivir ahí nuevamente. No te abrumes con las opciones, no tienes que ir a todas las estrellas Michelin, no tienes que gastar miles de dólares en una cena porque, otra vez, el viaje se trata de ti, tu presupuesto y tus gustos. Pero otra vez, planea bien. Si tu presupuesto es comer por 5 dólares al día, está bien. En Nueva York, por ejemplo, hay muchísimas opciones de pizza por un dólar, hot dog por un dólar, pero incluso ahí busca las guías, visita Vive USA y ve qué propuestas estamos haciendo para que si vas a comer por un dólar, te comas la mejor pizza que has comido en tu vida. Por último, tenemos el tema de caminar la ciudad. Vas a realmente conocer una ciudad caminándola, viviéndola. Así que sal ahí, agota tus pies, si puedes, incluso evita andar en el metro porque te vas a meter en un túnel y te vas a perder de montones de cosas que puedes ver afuera. Camina, habla con la gente, ve lo que está sucediendo ahí afuera y disfrútalo. Espero estos cuatro tips les hayan funcionado. Recuerden, cuando vayan a una gran ciudad, disfrútenlo. El viaje es para ustedes y para nadie más. Muchas gracias y vamos a tener estos tips cada semana. Así que espero que nos puedan seguir y espero darles unas grandes ideas para sus próximos viajes. Saludos.